¿Cada cuándo usted piensa en comer? ¿Todo el tiempo? ¿O solamente cuando usted está con hambre? ¿Suele pensar en aquellos que cultivan su alimento? ¿Y qué es necesario para esto? Les preguntamos a algunos consumidores y agricultores qué conocían acerca de la agricultura y de dónde proviene el alimento. Creo que mucha gente puede pensar que la comida viene del supermercado. Es interesante. No creo que muchos de los americanos ponen mucho pensamiento en dónde viene su comida. Es un trabajo. Me gustaría que los consumidores entiendan que hay mucho trabajo, mucho cariño, mucho cuidado. Entonces hicimos la misma pregunta a los consumidores mientras los agricultores escuchaban. Acredito que las personas no son tan interesadas en sí, en el proceso de producción agrícola. Lo que me ha impresionado es que en China en los agricultores están empezando a la agricultura. Así que si pienso en comida, pienso en salud normalmente. Yo no pienso en que los agricultores no creo nunca de los agricultores como alimentar el mundo. Yo creo que los agricultores como creando una planta. Día tras día, año tras año, agricultores enfrentan una variedad de retos diferentes para cultivar nuestra comida. Bueno, pues seguimos luchando con los precios del mercado y sobre todo las inclemencias del tiempo. La agricultura también está en el cambio. Es decir, las nuevas tecnologías tienen un cambio. Productividad. Quiere producir más la misma cantidad de tierra. Todos nosotros, consumidores y agricultores, compartimos una pasión por la comida. Compartiendo podemos entender mejor sobre la agricultura y la lucha continua de los agricultores para producir cosechas de calidad con un elevado rendimiento para que podamos disfrutar de alimentos saludables y nutritivos. Vamos a conectarnos. Sí, es un trabajo heróico. Agricultura. El trabajo más valioso de la tierra. No me importa. No me importa. Eupa la tierra. Gracias.